Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, como sábado sabadete, hemos dicho como cada sábado sabadete Tenemos reaccionando ¿A quién? A Jäger Insert 2 Vamos a ver en este caso este, que es uno de los últimos vídeos Porque he ido a ver el último vídeo, pero pues no ha subido vídeos en dos días Y digo, ¿cómo que no? Compañero, que hay fin de semana, es fin de reaccionando Y Caramelo tiene que estar reaccionando En este caso, dice, Ace to East porque Blackbeard es el operador más inútil y necesita un rework Como tal, no lo he visto Vamos a ver de qué trata todo esto Vale, el escudo a tope, nos hace indicar eso ¡Fan bomba! Pero nos le ha roto el escudo, ¿no? O sea, le he pegado en la cabeza, me parece Uy, ¿por qué se pone esto ahora en mala calidad? No lo ha roto el escudo, no, gente ¡Fan bomba! ¡Fan bomba! ¡Ah, ya está! Bueno, vale, pues ok A ver, como tal, necesitaría un rework Yo creo que no, gente O sea, bueno, te aguanto un disparo El siguiente ya debería... Tal, o sea, está hecho literalmente para la gente que sepa jugar Vale, Blackbeard está hecho para la gente que sepa jugar Y tampoco, porque... En fin Es que pasa lo de siempre, gente O sea, ¿no te gusta un operador? Madre mía, y no le pega el que está defusando Menos mal Blackbeard es un operador, gente Que en su momento era un personaje ultra roto ¿Vale? Que tenía un escudo el cual era imposible de destruir Que en el momento que tú Veías un Blackbeard en la ventana Era así, piqueas, estás muerto Y si tal Bueno ¿Qué ocurrió? Que nerfearon tantísimo Que ahora pues no se utiliza Pero es que es en plan Si es que si son operadores que Ya solo por su forma de ser Madre mía Que grande Que ya lo he dicho Ya solo por su forma de ser No tienen cabida en el juego ¿Sabes? ¿Sabes? Por mucho nerfe es Al final pues va a pasar lo que va a pasar Lo tiene al lado, ¿no? Madre mía, vayado Vayado Es decir, Bleach Veis un personaje que O es inútil O está muy roto ¿Por qué? Porque no tiene término medio O sea, está en un punto en el que Es un escudo Que ciega Y que encima corre Y tal Pues chicos Bueno que Blackbeard ¿Puede estar hecho? O estaba hecho Y se mata Blackbeard estaba hecho en su momento Para campar a ventanas ¿Cumple su función? Sí, demasiado bien Por eso lo quisieron matar Por así decirlo No sé Hombre, ¿qué opináis? ¿Vale? ¿Qué opináis vosotros Al respecto de todo eso? Wow Vaya timing, tío ¿Creéis que Blackbeard necesitaría un... ¿Ha dicho un Redwork? Sí, un Redwork Igual sí Ahora, ¿un bufeo? La verdad es que no Madre mía Toma, Zambomba Eh, buena edita, amigo Buenísima Uh, bonita esa Es muy bonita Qué fuerte Buena cantidad Sala Madre que la parió Se ha cargado el suyo La verdad Eh, eh, tranquilo Eh, tranquilo What the fuck Y lo mata, tío ¿Qué cojones? El primero vale El segundo también Pero el tercero Mente de cadera Todo paniqueado Toma Zambomba Uy, ese no seré yo, ¿no? Uh, uh Eh, Redhacker Wow Esto está la cabeza, tío Gente, quiero No un recuerdo del mapa de avión Porque me gusta el mapa de avión Y se va Pero me gustaría que hicieran otro Otro mapa como el de avión, tío Así también solamente En horizontal De un lado para otro Me molaría muchísimo, de verdad Nos tenemos agradecido Con el juego No tanto mapa de eso Tanta casa, edificio No, no Quiero un avión De estos en plan grande, ¿sabes? Wow Qué fuerte ¡Ujú! ¡Ea! ¡A mi mí, chaval! ¡Pam, pam, 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 pam! No se ha bajado la calidad, ¿verdad? No se ha bajado la calidad Ahí está Sube un poquito de volumen Que luego la gente se me queja ¡Tupi! ¡Para, pa! Bueno, ayer salí de... Sí, ayer salí de... De fiesta Y vi un chiquito Dice ¿Eres caramelo? Digo, sí El mismo que viste calzado Dije Dice ¿Eres más grande de lo que he pensado? No sé qué En plan Viste una foto con el muchachito Y los... Muchos hermanos Nada más que hacían mirarlo así ¿Eres caramelo? Digo, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Está bien o qué? Dice Dice ¿No sabes que eras tan grande? Digo, claro Digo, es que es el ángulo de la cámara Claro, tú me ves en no sé qué No sé cuánto Me hice la gracia Iba con una cuba Yo lo digo, ¿eh? Bueno También iría a la piruleta, ¿no? Madre mía El Zermite Bueno, el Zermite Igual es culpa de tenía el que estaba cubriendo Madre mía Dos sordos Dos sordos, ¿sabes? Madre mía Más sordos que una tabia Hola, ¿qué tal? Venga Navajitas, platea ¡Uy, mi jebro! ¿Dice alguien que ha enviado eso? ¿Eh? ¿Eh? Macarrones Buena cobertura Zermite, amigo Hola, venga Madre Triple Triple kill ¿Qué cojones? Va a fallar todo, ¿verdad? Ah, no, no ¡Guau! ¡Zapopa! ¡Poma! ¡Uh! ¡Ce vino! ¡Ce vino! ¡Tar, tar, tarita, tero, tero! ¡Dispara, dispara! ¿En serio? El otro no se me da cuenta ni hace nada Madre que se mareen todos aquí tú Míralo Ahí el rey Y el verde lo mata ¡Qué cojones! ¡Es desgracioso! ¡Tíraselo! ¡Acaba con ese perro! ¡Uy, que fue el C4! ¡C4! ¡Dobla kill, triple kill! ¡Yahoo! ¡Madre, me se va a poner a botas tú! ¡Madre mía tú! ¡Pum! Unas tripesas con el C4 Grande, ese sí yo ¡Ese sí yo! Eso Ahí está Cierra la ventana Que se escapa el gato Esa, ahí Le pones a la pared Ahora ya está Vale, Casper no puede entrar Vale Los eliminate tampoco Hasta luego Madre mía ¡Adiós, mundo cruel! ¡Yahoo! ¡Opale! Hostia, pues ya Se le ha jugado que te cagas la Valkiria Madre mía Yo hubiera puesto así como escondidillo En plan de Y en plan ¡Yepa! No, y lo matará a este y al otro Madre mía ¡Uy, me dejé, bro! ¡Ay! Me ha tocado, me ha tocado ¡Ay, Dios santo! ¡Cara! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh! ¡Oh, tío! Se vino ¡Nah, pobrecito! ¡Ay, en fin! La acabo de coger Y por qué va primero Por el que tiene de espalda Ese tío tiene Claro que te digo Le ha salido ¡Uy, coño! Me he muerto Le ha salido muy bien Pero, joder, le podía haber salido como el culo O sea, va primero por el que está de espalda Se viene de tener uno a la izquierda, metido ¡Ah, bomba! ¡Ah, bomba! ¡Ah, bomba! ¡Ah! La recibió Grande ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Qué bien! Ahí, el tirito de la rodilla El que más me gusta No, te digo Soy muy buena, ¿eh? Han medido muy bien los tiempos Y el game science Muy bien, muy bien ¡Agradecido, papá! Muy bien Y mientras montaña Aparecita ahí Recibiendo hostias por todos lados ¿Sabes? ¡Cara! ¡Pum, pum, pum! Hola, buenas tardes ¡Qué bien! Yo me hubiera metido a la brecha, la verdad Ah, justamente ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uh! 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 Se vino Se vino a catombe ¡Uh! 360 Va a flip ¡Uh! Sin mano ¡Tatatatatatata! ¡Pum! ¡Ey, stop! ¡Interesante, amigo! ¡Muy interesante! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Qué cojones, tío! ¡Fíjate! ¡Un placer! ¡Disfruten el sábado! ¡Sabadete! ¡Y mañana! Domingo, domingo, dominguete También de reaccionante Como ya dijimos Un placer nuevo, siguiente Víjate cómo va a ser mejor ¡Adiós! ¡Échale! ¡Cara que sí! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal ¡Sí, sí, sí! Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo